¡Hola! Hoy vamos a jugar al Night Bus. No sé muy bien de qué va, la verdad. Creo que soy un chofer de un bus y pasarán cosas. Ya está. Start. Make sure to stop. ¿Qué ponía? Asegúrate de parar, no sé dónde. Soy el conductor de un autobús, tengo un gato por ahí. ¡Hola! Gracias por incorporarte tan rápido, ha sido difícil encontrar a alguien. Bueno, 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 no me estoy enterando mucho. Después de la 6-6-5 no puedo... ¿Qué, qué, qué, qué locura es esta? A ver, vale, yo conduzco. Se supone que tengo que ir por la derecha, ¿no? Vale, pues yo voy por la... yo qué sé. ¡Ah, no, no! ¡Uy, va! ¡Eh, aquí hay una parada! Vale, entra un señor. ¡Hola! Le paro una 661. Ok, adelante, pase. Me ha dicho que le pare la 661. Ok. ¿Por qué fallan las luces? ¡Hostia! Eso es turbio, eh. Aquí no hay nadie. Pero paro, ¿no? No, no paro, no hay nadie. Que le den por culo el A260. Seguimos hasta la siguiente. El señor no se mueve, de momento. ¡Ah, vale! Me presiona él. ¿Por dónde baja el señor? De nada, hombre. Vale. Seguimos. Acelora to stay calm. ¡Uy, que me chocó! Si estoy calmado, ¿no? No pasa nada. Cuando vayas por la 666 ya verás. Bueno, todavía me queda. ¡Eh! ¡Ah! Sube. ¿A cuál quiere ir? Ah, me pulsará, ¿no? Ah, ban it, also ban it. Vale, esas dos personas no pueden subir. Eh... vale, pues para adelante. Ah, no, no, no. ¿Qué hago? Abriendo. Quita, quita. Hay una cámara que no va. Voy a dejar esa. Si escucho pasos es que se acerca. Aquí hay alguien. Hay alguien. Sube, sube. ¡Ay! He ido a mirar para atrás y la he visto ahí cerca. Y me ha asustado. Que sí, que pasa, 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 coño. De verdad. Cállate. Que susto me he dado. ¿Por qué hay una...? ¿Eso estaba ahí antes? Creo que no. Ah, ya no está. Vale. ¿A dónde va? ¡Qué loco! ¿Por qué se va? ¿Qué soy? ¿El bus maldito? Pues nada, pues hasta luego. Ojalá seas chofer de autobús así tranquilito, eh. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un coche nuevo. Pi, pi, pi. ¿Por qué no funciona la luz? La luz no. Esto. Parada, parada. Parada, parada. ¡Ay! Perdón. Gente, estoy resfriado. Es el bus resfriado. Hasta luego. Buen viaje. O sea, buen viaje. Gracias por su visita. Nos vemos. Adiós. Estaré a salvo. No os te preocupéis. Venga, nos vamos. Ah, no llevo a nadie en el bus. ¿Cómo? Nunca te pares. Vale, 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 vale. No me paro nunca. Uy, este tiene cara de mala leche, eh. Señor. ¿Qué te pasa? Soy yo. Ese señor. Porque se pone siempre donde no puedo ver. ¿Dónde se ha puesto el señor ese? No da igual. Yo sigo. Perdón, respira. ¿Qué pasa? Es que tengo la nariz mal. ¿Cuango? Lo siento. Vale, quiere bajar el señor. ¿Se baja o no se baja? ¿Cómo? O sea, no se baja él. ¿Qué hago ahora? ¿Tiro para adelante? Pues a chuparla. Yo no paro. No voy a mirar para atrás. No voy a mirar para atrás. Hay mucha gente. Hay mucha gente loca. Hay mucha gente loca atrás. Está. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Perfecto. No miro. Yo miro la carretera. Buenas tardes. ¡Ah! ¡Me da! ¡Gilipollas! No hay nadie. No me paro. Me la pela. No, no voy a mirar para atrás. No voy a mirar para atrás. Baja, 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 baja aquí. Anda, baja aquí. Baja aquí. Tira, tira, tira. Vete, 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 vete. Déjame en paz, eh. ¡Tira, tira! Cuando me asusto hablo marroquí. Abre la puerta, porfa. No es ninguno de esos, ¿no? Pasa, pasa. No, no abras. Que no abra. ¿Por qué no voy a abrir? Ah, llevo al demonio. Te lo dije, coño. Pero yo no lo sé. Pero no pasa nada, ¿no? Le llevo a su parada. O ya he perdido. Perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuu! Mira cómo viene a gatas. Es uno de los cinco finales. Ending, uno de cuatro. Cuatro, cuatro finales. Winner, winner. Dear dinner. Vale, o sea que ahí no tengo que parar. Voy a hacer una run de no pillar a nadie. Y a ver qué pasa. Todo para adelante, todo para adelante sin parar. Yo voy para adelante. Me la pela todo el mundo. Si no paro con nadie, ¿qué pasará? ¿Se enfadará el público conmigo y hará una rebelión contra el auto? Autobusero, chofer. Ah, mira. Y si sigo a esa camioneta, nunca lo he hecho. Ah, pero se aleja. Va más rápido que yo. Qué asco. Ahí, se va por ahí. Ok. Imagínate esta en la parada a las once de la noche que veas el bus y no pare. Ya como me la pelas. Podrían poner otra musiquilla, ¿eh? Necesito aquí un poco de pitbull. Un poco de florida. Algo así. Un poco animado. ¿Por qué parada vamos? Las seis, seis, cinco todavía. Pues sí que es largo el camino, ¿eh? Se me está estropeando la luz del bus, ¿eh? No he pagado la luz este mes. Yo soy del 96. ¿Qué hablas? Ending 4 de 4. Estás expulsado. Primer día de trabajo y me han echado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!